La mejor campaña publicitaria en Smart Teams tiene mucho valor porque parte de lo que busca Smart Teams no es solamente que los realizadores expresen su talento y su arte, sino que además de eso lo sepan comercializar y lo sepan vender. Por eso, para entregar el premio a mejor campaña publicitaria, nos acompañan el actor Mario Ruiz y Bruno Puz Oviedo Núñez, director nacional del Programa de Dirección y Producción de Medios Audiovisuales de la Universidad Puz. Bienvenidos Mario, doctor. Hola Mauricio, Jessy, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Tiempos inversos. Mucho. Bueno, en la mejor campaña publicitaria premiamos la creatividad y la disponibilidad de comunicarle al mundo de qué se trata la historia. Bueno, nosotros acá en la CUN y en esta categoría, realmente que es tan importante, que ha tomado mucha fuerza, realmente en todos los campos y en todos los aspectos, los nominados son... Mejor campaña publicitaria. Doña Feli. Ahí veíamos entonces nuestra sección en general, donde aquí, pues en nuestro programa, seguimos disfrutando del trato y de todas sus bondades, de todas sus... Estoy sonriendo. Sin ataduras, 1812. La Comunicación. La Comunicación. Acá no se pierdan el corto de la Comunicación. No olvides apoyar. Vida de Perros. Mejor campaña publicitaria. Qué cantidad de nominados, ¿no? Total, pero... ¿Quién será el ganador? El ganador a la mejor campaña publicitaria. ¡Camillo Ávila! Por Doña Feli. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!